¡Suscríbete! ¿Sí? ¿Dónde vamos al show? ¡Gracias, Natalia! ¿Natalia? ¡Nas? ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡No importa esta silla! ¡No importa esta silla, no importa esta chancha! ¡Ven y lanza! ¡H운데 a Raón, damos empez actors! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Fenras, papá! ¡Gracias, papá! La porcelana, la porcelana. La porcelana, la porcelana. Esperen, la foto. Tu celular, perdón. ¿Viste la foto? O sea, ni yo se lo voy a llamar. Si sube esto. Se está subiendo ya. ¿Y el shot? ¿En qué momento se lo tomó, mamá? ¿Es que no respiró?